Buenos días chicos chicas, estamos en otro video de Yu-Gi-Oh Duelings Y bueno, tenemos novedades, tenemos eventos, tenemos actualizaciones, tenemos panlist Ya ha acabado la Copa KC, tenemos las recompensas de la Copa KC, así que vamos a ir rápido con todo Primero, tema de noticias antes de meternos en tema de eventos Pues tenemos ofertas, no sé llamarlo descuentos, pero son ofertas Campañas, no sé, llamarlo como queráis Básicamente, si compráis ahora, que yo no gastaría dinero hasta que salga el nuevo mundo Bueno, de hecho no gastaría dinero en el juego, no he gastado Pero si gastara dinero en el juego, pues por lo menos esperaría el nuevo mundo, a la nueva caja y a las nuevas cosas Pero bueno, ahí lo tenéis básicamente, en todas las cajas, minicajas, está disponible De una compra hasta 7 compras, os dan pues 3, 6, 10, 12, 18, 24 y 36 sobres Con sus correspondientes cartas aseguradas, DSR, UR y DSR UR Luego ya ha acabado la Copa KC de ahora, ya sabéis que van a venir más Ya nos han dado las recompensas en función de donde hayáis quedado, luego lo vemos Y se ha actualizado la lista de cartas limitadas y prohibidas, que las vamos a ver enteras Vamos a ver la lista entera Por lo demás no hay nada, no hay ninguna noticia así de mantenimiento importante Ningún problema, absolutamente nada En cuanto a tema de eventos, para ir rápido, pues tenemos esto Básicamente, Bonus Duel Reward, que no es de ahora, pero bueno Como no lo había comentado en vídeos anteriores, pues aquí está Básicamente, se supone que ahora si luchas contra quien sea Contra NPCs, contra lo que sea, es para los NPCs básicamente Te van a dar un poco más de recompensas, unas recompensas adicionales Esto no quiere decir que porque te enfrentes contra Yugi, por ejemplo Pues te vayan a dar esta carta mágica o las cartas que esté dando Yugi, sí o sí No, simplemente quiere decir que van a dar más recompensas que antes Si antes a lo mejor por mil puntos te daban una, pues ahora por mil puntos a lo mejor te dan dos recompensas Que puede ser pues dos cofres de oro, o sea que tampoco es muy allá Y aquí lo nuevo, las Missions Sears o como se diga esto Misiones de búsqueda, misiones de lo que sea Que básicamente se trata de misiones, mini misiones, misiones pequeñitas que tenemos que hacer Son diferentes, van cambiando O sea, porque veis estas aquí ahora, que son las que yo tengo, no son las que tenéis vosotros Puede coincidir o no Tenéis las vuestras, informes de investigación Y luego solicitudes de otros jugadores Que aquí, pues según otra gente, necesite ayuda, van apareciendo Estas misiones os dan dos cosas Por un lado, una recompensa fija En este caso, pues son joyas Joyas R15 Y esto para jugar contra los NPCs, orbe de duelo, una Y si hago esta asistida, pues serían 40 llaves Pero luego tenemos una segunda recompensa Que son los puntos de investigación Y según los puntos que vayamos acumulando Tenemos diferentes recompensas No son recompensas del otro mundo Lo vuelvo a decir Son gemas, son joyas Joyas de estas, R's, UR's Bueno, más bien SR's, UR's no sé si hay alguna por ahí al final Suele haber alguna Pero a lo mejor en este evento ni siquiera hay joyas O sea, que nada Y luego he dicho oro, he dicho gemas, joyas Y luego tenemos dos cristales Que son potenciadores De carta extra, vida, experiencia Ya sabemos, resultados, etc. Bueno, oro Y luego tenemos cartas Pero son cartas que nadie quiere, básicamente También, por ejemplo, mira, yo esta no la tengo Así que, pues voy completando la colección de cartas Pero ya os digo, son cartas que no Es que nadie las utiliza Tiene que ser una estrategia muy rebuscada Para hacer algo con ellas Algunas por lo menos tienen efecto Porque la mayoría son así Vanillas de estos que no tienen algún tipo de efecto También hay alguna mágica por ahí Alguna trampa suelta Así que bueno Pero son cartas gratis Si las queréis las tenéis Y si no las podéis cambiar Luego, desde el juego Así que bueno Y luego las gemas Que lo repito Que es lo bueno que tiene No son muchas Son muy poquitas gemas Pero es algo que vais haciendo Mientras jugáis Entonces no es un evento En el que tengáis que dedicarle Una especial atención a él Y luego el evento En el que sí que hay que dedicarle Una especial atención Es el Jean Crocodile Cook Como se diga No quiero pronunciarlo demasiado mal Porque esto en inglés Pues significa otra cosa Si lo pronuncias mal Y aquí tenemos dos Es el mismo evento Pero tenemos dos partes Uno que es luchar Con él Bueno, contra él más bien Para conseguir puntos Y conseguir recompensas Y luego por otro lado Tenemos la excavación de fósiles Que aquí conseguimos puntos Luchemos En donde luchemos Si ganamos o perdemos Puntos diferentes Y vamos completando el panel Y según completemos el panel Nos da diferentes recompensas No sé qué recompensas son La verdad en el panel No sé dónde se miran Pero por ahí ya Por aquí tampoco lo veo La verdad Así que Por aquí no hay más que decir Recompensas recomendadas A partir de mañana Lo desbloquean a él Luego tenemos funditas Tenemos tapetes también Tapete más bien Singular Y luego dos cartas nuevas Por un lado tenemos Máquina fósil Con voy cráneo Estas cartas Las podéis conseguir Por puntos O las podéis conseguir Venciéndolo a él En el portal Hay esas dos maneras Bien La máquina fósil Con voy cráneo Básicamente Es una máquina de fusión Bueno Una roca De una máquina Es un monstruo de fusión Tipo roca Que para sacarlo Lo haces con fusión fósil Con un monstruo roca Cualquiera en el cementerio Y un monstruo de nivel 7 o mayor Ya sabéis En cualquier cementerio Básicamente lo que hace Es que mientras Estén en el campo Los monstruos del contrario Pierden ataque Igual a su defensa O sea si tienen O sea si tienen 3000 de ataque Y 2000 de defensa O 2500 de defensa Pues tendría 500 de ataque Porque pierden ataque En función a su defensa Es muy bueno Es muy circunstancial también Depende contra Que dexte enfrentes Pero como es un monstruo de fusión Pues lo tienes ahí Ya está No molesta Pero es muy buena Esta bajada Porque muchos de los monstruos Que son fuertes en ataque También suelen tener Buena puntuación en defensa Entonces te viene muy bien Para bajarlos Tienen poco ataque Pero como he dicho Al tener esta bajada Pues no necesita Tampoco tener mucho ataque Luego Esta carta puede hacer Hasta 3 ataques Tiene que ser a monstruos No puede ser directos A directos sería 1 ya Entonces Esta carta puede hacer Hasta 3 ataques a monstruos Durante cada turno de batalla Y si esta carta Destruye algún monstruo Del adversario Le inflige 500 puntos de daño Son bastantes puntos Teniendo en cuenta Que tienes 4.000 de vida Con bajarle 8 monstruitos Con destruirle 8 monstruos Básicamente ya le mataría Simplemente por el tema del efecto Que repito Que es bastante daño 500 son bastante daño Para tener 4.000 en el juego Tenemos luego Pedernal rocoso Que es una carta bastante buena Básicamente lo embocas Y si lo embocas especial Descartas una carta Mandas un monstruo De fusión fósil Del extra al cementerio Tienes que invocar lo especial Esa es la única pega Que tiene para poder hacer bien el combo Que básicamente el combo Es lo invocas al especial Entonces envías De que extra al cementerio Un monstruo de fusión Y luego lo sacrificas a él Lo que va al cementerio Infliges 250 puntos de daño Al contrario Y encima si tienes fusión fósil En el cementerio Puedes devolver a tu cementerio Una carta que esté desterrada Que tenga que ver con fusión fósil Entonces bueno El tercer efecto es un poco meh Por lo mejor no tienes cartas desterradas Pero el hecho de que puedas Llenar el cementerio tan rápido Que ya tengas dos copias Y encima monstruos De estos de fusión Que vas a enviar a uno potente Y luego a él Que es un nivel 3 Que bueno es roca Que es lo importante Luego si tienes una fusión fósil En mano Por ejemplo O la sacas con algún tipo de habilidad Ya te puedes marcar Un monstruo de fusión fósil En el primer turno Entonces está muy muy bien La verdad Tiene bastante juego Me parece una carta bastante útil Que habrá que meter por ahí Por el de Vale Que más Vamos a ver aquí El tema de las recompensas Por puntos Creo que no lo hemos visto La excavación de fósiles Está aquí Necesitáis completar el panel Creo que eran 100 puntos Para cada uno No me acuerdo Pero bueno Lo vais completando Simplemente haciendo duelos O sea que tampoco es algo Muy allá Sí que habría que meter Un poco de caña Ya que es hasta el 23 Son tres paneles Bueno Más que hasta el 23 El 23 Se desbloquea el tercer panel Entonces el 23 Habría que tener estos dos completos Para así Pues acceder al tercer panel Y se puede hacer Porque todo esto Acaba el evento El 27 Son unos cuantos Son nueve Es que creo que son unos 900 puntos No me hagáis mucho caso Las recompensas son variadas Es que puede haber un poco de todo Como veis No sabemos las que son ¿Qué más tenemos por aquí importante? Nada El portal Las misiones Estas por capítulos Pensamos cómo funcionan Y las recompensas Por puntuación Bien La puntuación la conseguís Luchando contra él Ya sea en el mapa O en el portal Luego ¿Qué tenemos? Pues como hemos visto Como en otros eventos Tenemos lo mismo Tenemos gemas Tenemos joyas Tenemos los cristales Estos potenciadores Tenemos oro Y luego tenemos cartitas A ver si me he saltado Alguna cartita No La primera cartita La tenemos en 250.000 Que es caballero del caparazón Una A ver Una carta que a lo mejor ya tenéis Yo por ejemplo Ya tengo tres copias Seguramente esta tuve más Pero lo bueno es que te viene Una rareza superior Entonces eso está muy bien El brilli brilli aquí Te potencia Así que está bueno Luego seguimos bajando Y la siguiente carta La tenemos en 950 Que son bastantes puntos Pero se hacen rápido Y es aligator oscuro En mi caso Solo tengo una copia Así que me viene perfecto Y si tuvierais más copias Pues lo mismo Viene con brilli brilli Así que eso lo potencia Y está genial también Y luego ya nos metemos Con las cartas nuevas Del evento Que son las más importantes Aparte de joyas UR Que también son muy importantes Ya tendríamos Al pedernal rocoso En 2.600.000 puntos Que parecen muchos Pero no lo son Y luego en 4 millones Tenemos a la máquina Fossil con Boycran Y también otras joyas UR Por aquí Iconitos Y el final del evento Que más cositas deciros Pues en cuanto a esto Mi recomendación es que Gastéis aquí De manera inteligente ¿Cuál es manera inteligente? Es desbloquear el nivel 4 En recompensas por 1 Ojito Y en cuanto tengáis aquí El nivel 40 O nivel 4 Como queráis llamarlo Pues ahí metéis Recompensas por 3 Y hacéis el nivel 40 Si perdéis Que es difícil Porque es un NPC Pero podéis perder Pues bueno Vais a conseguir bastantes puntos Y si ganáis Pues conseguís muchísimos puntos Y al hacerlo Nivel 40 También se reducen Las recompensas Que básicamente Es la primera línea Y parte de la segunda Si no me equivoco Y nada Si tenéis más posibilidades De conseguir estas 5 cartas Que son las importantes De aquí Que son estas Y no hay mucho más que decir Hacerlo ahí en el nivel 40 Así conseguís más puntos Más recompensas Y nada más Bien Ahora vamos a pasar A la página de internet Al Duelings Meta Y aquí pues vemos La lista de cartas limitadas Prohibidas Semilimitadas Todas estas cositas Que han cambiado Esto es lo que ha cambiado En el pasado Lo tenéis por ahí Pero vamos a ver Lo de ahora Que es lo que nos importa Bien Han metido 3 cartas nuevas Que no estaban En la lista Y es el soldado líquido Rocks Rose Dragon Y Merlock Assembly Que es Refinamiento Merlock Creo que es el nombre En español O Asamblea Asamblea Bueno Asamblea Merlock Bueno Todos sabemos Lo que es Así que no importa Y luego pues han sacado Y han sacado Aquí 3 Han sacado Al Asencro Del Dragón Azules Al Keeper of Dragon Magic También lo han sacado Y al Azul Bueno a este A la Negra También lo han sacado Que estaban a 1, 3 y copias 1, 3 y 2 copias Ahora ya no están Ninguna Y luego pues han reducido Lo han puesto en 3 copias Al Karakuri 224 Y al Melody of Awakens Dragon Que es una carta Para el Deck de Ojos Azules Más que nada Pero bueno Básicamente le han pasado De 1 y 2 copias A 3 copias Bien Antes de comentar nada Estaban listas A partir del 28 Así que todavía no está Todavía podéis jugar Lo que tenéis Y a partir del 28 Es cuando se va a meter Luego otro dato El segundo dato Importante a comentar Es como funciona Sé que mucha gente lo sabe Pero mucha otra gente no De hecho me arriesgaría A decir que hay más gente Que no sabe como funciona Como funciona Las cartas que tienen Que están aquí En esta lista En ellas te va a traer Un 1 Como podéis ver Un 2 arriba a la izquierda O un 3 Bien No podéis tener En vuestro Deck Más De una copia Dos o tres copias De estas cartas Por ejemplo Las que tienen 1 Solo podéis tener Una carta Que tenga el número 1 Solo una Si tenéis por ejemplo La Trisula En vuestro Deck Extra Ya no podéis meter Ninguna otra Carta de esta lista Ya no podéis meter Monstruo Nacido Ya no podéis meter El espantapájaros de hierro Superpolimerización Lo que queráis De aquí Ya no lo podéis meter Porque ya tenéis Una carta con el número 1 Lo mismo pasa aquí Si tenéis Dos cartas Con el número 2 Puede ser por ejemplo Dos copias Del paliente Del paliente Neos Del paliente Neos O una copia Del Neos Y otra copia Del Visión Si Visión Creo que se llama esto Bueno De este otro señor Como ya tenéis Dos monstruos Que tienen el número 2 Ya no podéis meter Ninguna otra carta Por ejemplo Si metéis Dos Kid Roy Ya tenéis Dos cartas Con el número 2 Y ya no podéis meter Ninguna otra De esta lista Y lo mismo pasa Con el tema De las 3 Si por ejemplo Tenéis en vuestro deck Extra 3 Fusion Neos Ya no podéis meter Ninguna otra carta Que tenga el número 3 Ya no podéis meter Por ejemplo El agujero El traphole este O tampoco podéis meter Por ejemplo El compulsory Porque ya tenéis Tres cartas Con 3 Creo que se ha entendido bien Si no También podemos verlo Aquí en el draw links Vamos a ver un poco Todavía no está Metida la banlist Entonces vais a ver Cosas Que luego no vais A poder tener Pero básicamente Para que lo entendáis Todo Vamos a poner Limitadas Dos, tres Y una Bien Si por ejemplo Este tiene el número 1 Yo lo meto aquí En el extra Y yo por ejemplo Luego en el principal Si quiero O en el extra Mismamente No Bueno en el principal Mira tengo este señor Pues en el principal Ya no puedo meter Ninguna otra Porque ya tengo Ya tengo Solo se puede incluir En tu deck Una copia De cartas limitadas 1 Como ya tengo Una carta Que tiene el número 1 No puedo meter Otra carta Que tenga el número 1 Lo mismo pasa Con el 2 Si por ejemplo Yo tengo aquí Ya Vamos a hacerlo variado Tengo dos cartas Que tiene el número 2 Yo ya no puedo Meter ninguna otra Carta que tenga El número 2 Pero ni aquí Ni en el extra Para el extra No tengo ninguna Creo Si no lo tengo Ninguna Si tengo el pineal Como ya tengo Aquí en el principal Dos cartas Que tienen el 2 En el extra Ya no puedo meter Ninguna Y lo mismo Pasa con el 3 Si A ver si tengo Tres cartas Este no lo puedo hacer Variado Porque no tengo Tres variadas Así que tengo Como tengo Tres cartas Una Dos Y tres cartas Con el número 3 Yo ya no puedo Meter ninguna Otra carta Que tenga el número 3 Pues quiero meter Por ejemplo Una copia de este Que luego lo van a sacar Y ya no puedo Porque ya tengo Tres cartas Con el número 3 Esto es muy importante Que lo entendáis Bien Dicho esto Revisado como funciona El tema de las cartas Pues vamos a revisar Cual es la importancia Por ejemplo A los héroes Les han fastidiado bastante Porque un combo Que se solía hacer O lo que se solía tener Era Tenías el señor Neos Esta carta de Neos El Neos valiente este Lo tenías a dos copias Y luego pues tenías También tres de estos Del soldado líquido Que cuando te Lo utilizabas Basicamente Lo descartabas Tementerio Lo que sea Pues robabas dos cartas Esto Ahora ya no lo pueden hacer Porque solo pueden meter Uno Si quieren meter Uno de cada Tienen que meter Un soldado líquido Y un Neos Ya no pueden meter Si meten dos soldados Ya sabes que no pueden Tener Neos En el extra Entonces es muy importante También conocer La lista de cartas Para saber Que juega el otro Por ejemplo Si el otro Sabes que tiene El soldado líquido En el campo En la mano En el cementerio Y por ejemplo Tiene un Kidroid Ya sabes que no puede Tener ninguna otra carta De esta lista Porque ya tiene dos cartas Con dos Y en el tema De Black Rose Pues bueno Le ha fastidiado Porque lo ha bajado A dos cartas Cuando se suele llevar Con tres Que es donde está Su potencial Pero bueno Aun con dos cartas Se podría jugar Pero el tema Pero el tema De que tenga Aquí dos cartas Le reduce Las otras posibilidades De defensa Por ejemplo Ya no podría tener Kidroid O ya no podría Utilizar esta trampa O esta carta mágica Que también se suele utilizar Bastante Entonces le reduce El tema De las ayudas De las handtrap De las otras cosas El tema De que lo hayan Metido aquí En la lista A dos copias Por lo demás No hay tampoco Más choques Porque Black Rose No tiene ninguna Otra carta aquí Que tenga Que esté limitada A copias Entonces bueno También es verdad Que al ser un deck De pago Pues bueno Lo han tocado ahora Lo tocarán en un futuro A lo mejor Si sigue estando En el top 1 Pero bueno Quien sabe Y en el tema De las tres copias Pues han hecho Un poquitín Lo mismo Pero aquí No han metido De nada de nuevo Ya estaba Así que bueno Aquí no hay mucho Que comentar Y en el de una copia Pues creo que Tampoco han metido Nada Porque básicamente Los nuevos Están metidos A tres copias Bueno Es verdad El tema De los Merlock El tema De los Merlock Sí que lo han metido A tres copias Entonces bueno El tema De las tres copias Tampoco es tan Con lo que hay Aquí en la lista No es tan preocupante Para algunos decks Por ejemplo Merlock Porque él puede Seguir teniendo Tres de estas En el deck Pero ya sabes Que bueno No va a tener Trampa exclusa Por ejemplo No va a tener Compulsori Y no va a tener Ciclón cósmico Que es lo que podría Llevar así En un deck de Merlock Pero bueno Trampas hay otras Entonces tampoco Pasa nada Si no lleva La esclusa Puede tener Canadia Puede tener Otras cosas Y en lugar De ciclón cósmico Pues te mete Tifones Y ya está Por ejemplo Puede llevar Libros de luna O sea que tampoco En el de tres copias Tampoco hay Mucha diferencia No se ha notado Mucha Donde si se ha notado Y se va a notar Mucho Es en el tema De dos Sobre todo En el tema De los héroes Como os he comentado Así que nada También está Por aquí El visión Este El Bayon Así que ya son Tres cosas De héroes Que están aquí En la lista Y nada No hay más que decir Vamos a dejar Por aquí el vídeo Vamos a poner El juego Otra vez Y aquí pues tenéis Nada Un resumen De todo lo nuevo Que hay por ahora Meterán más cositas Poco a poco Ya sabéis Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Dadle al like Si queréis Compartirlo Dejad Que les haya más En los comentarios Y hasta la próxima